Apuesto a que te hago dormir en solo 60 segundos vas a dormir vas a dormir uno, dos, tres, ya te dormiste O que te hago dormir en solo 1941 vas a dormir unana vas a dormir vas a dormir vas a dormir vas a dormir voy a una mesa vas a dormir tu vas a dormir Gracias.